Cuando era chico, todas las tardes después del colegio, la pasaban lo de mi abuela. La verdad, ella hacía las mejores recetas que conocía en mi vida, y la mejor parte es que me las enseñó solo a mí. Y si te preguntás cuál era su secreto, ese secreto indispensable siempre fue uno. Su legado sigue vigente, y no solo lo disfruto yo, sino también todos quienes eligen mis delicias llenas de dulce de leche. El rosquinense, el delicioso secreto de los emprendedores. Gracias. 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 Gracias.